Ay, 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 ¿qué contarles esto? Fíjese que Kate del Castillo, Carmen Villalobos, Chiqui Bon Bon, entre varios famosos, son algunas, algunas de las luminarias que desfilaron anoche por la alfombra roja del Upfront de NBC Universal Experience. Magalia Ayala está en México para contarnos, pero Maga, espérate un momento. Es verdad que Rafa Maya ya no está en el mercado, que está enamorado, ¿qué es esto? Cuéntame. Que lo cuidan mucho, ¿cómo ves, caramba? Guau, guau, guau. Pero además también platicamos con Kate del Castillo, que si quiere adoptar, que si no, hay una famosa que crees que aconseja a sus colegas de que no hay necesidad de andar posando en OnlyFans. Aquí la historia. Acá paró los flachazos Kate del Castillo anoche en la alfombra roja que organizó nuestra cadena hermana en NBC Universal en la Ciudad de México. Ahí, la actriz nos contó qué piensa de la sugerencia que le hizo su papá, don Erick del Castillo, de que ojalá y adopte para no estar sola. ¿Que adoptara qué? ¿Un perrito? ¡Ay, hombre! Si no quise tener propio... ¿Cómo ves el talento de los mexicanos? ¿Cómo ves el talento de los mexicanos? Soy buena onda, pero no tanto. ¿Cómo ves el talento de los mexicanos? Otra guapa que desfiló fue la actriz Carmen Aú, que está muy contenta por el regreso de la octava temporada El Señor de los Cielos y por el nuevo amor de su protagonista, Rafaela Maya. Tiene nueva novia, pero muy estable. La verdad que sí, lo veo muy feliz, lo veo muy dedicado. Y la novia también, o sea, se ve que lo están manteniendo por el buen camino y eso me da muchísimo gusto. Es bien importante saber escoger parejas, pueden ser muy tóxicas a veces. Por su parte, Carmen Villalobos sigue feliz con muchos proyectos en puerta ahora que regresó a la soltería. Como dicen por ahí, soltera, pero nunca sola. El grupo CNCO también acaparó la atención mediática no solo por su gira de despedida, sino por la sorpresiva paternidad de uno de sus integrantes, Samuel de Jesús, que mantuvo el embarazo muy privado. Se llama Luz de Jesús, es una niñita hermosa, una cosa así chiquitita y es una etapa que me la estoy disfrutando muchísimo. Otras estrellas que deslumbraron fueron las actrices Jiménez Herrera, Vanessa Claudio y la influencer Chiquibonpon, que sigue sorprendiendo por los resultados del bypass gástrico al que se sometió el año pasado. Así que le preguntaron si le gustaría posar. Mi muerita, yo no puedo estar en OnlyFans porque mi mamá me guinda con una soga. No, mi amor. Chicas, no hay necesidad de hacer OnlyFans. Conócete y conoce lo que portas. Hay otras cosas maravillosas y espectaculares que hacer para tú lograr lo que quieres. Tremenda pela que le dan a la Chiquibonpon, mi amor. Es un mensaje poderoso para las mujeres pero es una decisión muy personal. Ahora, Maga, qué buena está esta historia pero espérate. Ustedes vieron a nuestra reina del sur, ¿verdad? Que lleva un año enamorada del cinefotógrafo Edgar Baena. Escuchamos que dijo como que bebé no viene como pronto pero ¿y boda, Maga? Dijo de boda, se casa. No, hombre, que dice que para nada que ella ya siente que sería el ridículo si se volviera a casar pero Lourdes ¿será que no he escuchado que dicen por ahí que no hay quinto malo? Caramba, Kate, que nos invite a la fiesta si el chiste es reunirse. Yo digo, no, mira, ya hablando en serio dice que la verdad está muy contenta y yo creo que lo importante es que ella esté bien. Ay, sí. Eso me encanta, mi querida Maga, que tengas un hermoso fin de semana. Besos a ti y a toda nuestra gente en México y para, bueno, para Kate fue una visita relámpago a su tierra natal y lo bueno es que pudo darse su tiempo para ir a ver a sus papás que nos enteramos por ahí que estuvo con ellos que le mando un abrazo bien fuerte a ellos también. Bueno, amigos, la querida presentadora y actriz mexicana Jackie Bracamontes engalana la nueva portada de la revista de People en Español. Ella abrió las puertas de su bello hogar en Miami a la publicación en Vísperas de Acción de Gracias y ahí pues compartió su día a día esos planes para el 2023 y cuenta que desde que vivía en los Estados Unidos ella da gracias todos los días no solamente ese día de Thanksgiving especialmente por lo más importante pues la salud de su familia. Como saben, Jackie tiene un matrimonio muy feliz y también tiene cinco bellas hijas. Abrazos a esta familia hermosa. Se me mueva de aquí porque seguimos con esta historia de una cantante muy querida pero qué lío. Mira esto a su Taylor Swift está que echa chispas por los precios exorbitantes a lo que se estaban vendiendo las entradas para su gira en Estados Unidos. La cantante criticó el caos que armó el sitio web de ventas de tickets que, óigame, vendió dos millones de boletos en preventa y dejó a muchos fanáticos pues sin las entradas. Taylor dijo en un comunicado que estaba muy enojada canceló la oferta de los tickets asegurando que ella lo que quiere es proteger a sus fans y ahora hay gente oiga esto que está revendiéndolos por más de 20 mil dólares. Eso sí está feo. Eso está muy feo, no se hace. Gracias.